El mercado de Tamajón es la cacerada edición en la que estamos trabajando. Un mercado consolidado, el primer mercado medieval como tal. Hay otros eventos medievales, otro evento medieval más antiguo que el mercado medieval de Tamajón. Pero como mercado medieval es el más antiguo de la provincia, ya 21 años. Y bueno, vamos a hacer una fiesta como se merece. Siempre vamos a nutrirnos de los grandes artistas desconocidos que son los artesanos que hay en esta provincia. Están todos invitados, han estado todos invitados, muchos han hecho caso a llamamiento. Queremos decir que gracias al esfuerzo del ayuntamiento en este mercado ningún artesano ni ningún comerciante paga ningún duro, no pagan dinero para asistir. Es el ayuntamiento y es el esfuerzo del ayuntamiento que hace que todos estos espectáculos sean gratuitos y sean un atractivo para pasar un fin de semana en familia. Tanto para los niños, para los padres, para los abuelos. Tendremos actividades de todo tipo, desde talleres, los talleres más representativos de nuestra tierra hasta prácticamente la llegada de la electricidad. Tendremos este año una batalla medieval que va a ser donde los protagonistas van a ser los que siempre han querido ser caballeros. Esta vez los protagonistas de la batalla medieval van a ser los niños. Vamos a hacer que ellos hagan la batalla, guiados por especialistas, van a hacer una batalla con espadas de goma espuma, van a hacer catapultas que lanzarán, evidentemente no van a lanzar piedras, y vamos a ver que ellos por fin este año serán los protagonistas de los combates y de las batallas. Hacer hincapié en que este año volvemos otra vez con el aula de educación medioambiental. No traemos un espectáculo de cetrería, la cetrería es un arte de caza, muy respetable, pero lo que vamos a traer va a ser un aula de educación medioambiental donde habrá vuelo libre y a las rapaces, donde habrá gente, monitores que atenderán las preguntas y todas las dudas que pueda tener la gente y nos transmitirán la importancia que tienen estos animales en nuestros ecosistemas. También, por supuesto, vamos a hacer teatro de calle, vamos a tener actividades cada medioambiental, vamos a tener un grupo de música medieval, uno de los más potentes ahora mismo, animando el mercado durante el día, aparte de que haremos un concierto por la noche del sábado para finalizar la jornada del sábado como merece, con la fuerza que merece ese sábado, un concierto para acabar el día con mucha fuerza. Tenemos también teatro de títeres, teatro de calle, tendremos cuentacuentos, personajes medievales animando el evento, que no simplemente tendrán una nota cómica, sino que queremos que trasladen a la gente a una época que fue la que marcó la época que tenemos ahora. Tendremos también un taller de acuñación de moneda, que comenzamos el año pasado haciéndolo y este año también se estará acuñando moneda, la moneda del mercado medieval, que veremos cómo se acuñaba la moneda de un golpe, se acuñaban las dos caras y la gente podrá incluso adquirir esa moneda si la quiere como recuerdo. Tenemos una decoración exclusiva, ha dicho Eugenio que las primeras decoraciones fueron las que hicisteis vosotros, los primeros pendones, las primeras banderas, con el tiempo que eso se va deteriorando y el año pasado comenzamos con una decoración medieval y utilizando también banderas que, por decirlo de alguna manera, medievalizamos con los apellidos más emblemáticos que ha habido en Tamajón desde que se tiene prácticamente constancia escrita y se dan esos escudos y esas banderas, esos pendones, los que decoren Tamajón. ¿Qué más? Nosotros llevamos ya 13 ediciones trabajando en el mercado de Tamajón. Nuestro equipo conoce muy bien cómo funciona este mercado. Este año, además, jugamos con una carta a nuestro favor que parece que este año no nos va a llover, no nos va a caer ni gota, ¿eh? He de decir que aunque llueva el mercado se llena, este año pues tendremos que hacer más hueco porque como de verdad no nos caiga ni una gota, no nos vamos a poder mover por las calles. ¿Y qué queréis que os diga? Tenemos una gran variedad de artesanos y comerciantes que van a venir de todas las partes de España, aparte de los artesanos que vienen de la provincia de Guadalajara. Viene gente del País Vasco, de Navarra, de La Rioja, de Zaragoza, de Huesca, de Toledo, de Madrid, donde el que pueda venir podrá tener acceso a adquirir unos productos que no puede encontrar en un centro comercial. Os invito a todos porque creo que es una fiesta para toda la familia y una fiesta que podemos disfrutarla todos y que podemos hacer un fin de semana diferente, un fin de semana diferente para todos los muñecos. Muchas gracias.